y no hay gente 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 de fuego no hay gente no hay gente ya llegó el jugo ella frena sabe que produjo ella se andebo pero le puso un saoco cerra el burdo doblamos perbolanco no me detengo tengo la fría porque la busco haciendo mi trancha con mi feria en la mano de mayo siempre prego estamos fríos con los monos luego está nervioso ya no hay forma de llegarnos le dejamos la película y nos llevamos los cromos para el lomo cuidado si te sabina lo piso limpiecito lo pillamos de la vitrina me quité de la calle pero volví a la rutina ahorita pa un quince quiero pronto por la esquina es que yo estoy en batilón la tengo en el timón pero no tengo el pasto y la corona con limón soy la pala de tu para los supoques de tu jefe respeto a quien respeta que los códigos esos son wey llegó el cuco ella frena sabe que produjo yo se andebo pero le puso un saoco me cerran el burdo doblamos el palanco no me detengo tengo la furia porque la busco haciendo mi trancha con mi feria en la mano de mayo siempre prego estamos fríos con los monos lo como está nervioso ya no hay firma de llegarnos le dejamos la peli y nos llevamos los cromos para los cuidados y desafina lo piso limpiecito lo apiamos de la vitrina me quito de la calle pero volví a la rutina ahorita mando un quince quiero pronto por la equipe ya estoy en batilón ya tengo en el timón rochi tiene lo que decir mi junto a mi hija es verdad eso tienes algo que decirnos dime mi hijo pero sí qué tiempo le van a echar rochi en la cárcel yo no sé decirte yo no sé no soy juez ni me voy a adelantar a un proceso que ahí está eso lo determinan las autoridades eso lo determinan las autoridades se le van a echar un mes o meses si le van a dar para afuera si va a pagar una fianza eso lo determinan las autoridades eso lo determina un juez el cual tomará una decisión va a chequearlo es los expedientes y nada pero yo no puedo decirte se le van a echar ni uno ni dos ni tres ni cuatro según los cómputos por ahí dicen que él está feo que está feo yo he visto peores casos de ahí y es más lo que lo negativo que suena en la calle y después se convierte en otra cosa ojalá porque yo no le tengo maldad a nadie aunque yo con ese artista no tengo una buena relación pero no me voy a enganchar en una ola de agarrarme de ahí para acabar gente solamente dios y el juez que en su momento tome la decisión saben que van a hacer con roche yo no puedo ponerme a opinar ni aprovecharme de las 5 de las circunstancias para sacar provecho sobre el vídeo de arcángel el cual la arremetió contra roche como arcángel como arcángel hay muchos artistas dominicanos que quizá quieren hacer un vídeo peor que arcángel pero no tienen el valor y han puesto en su página free roche lo hacen para montarse en la ola por hay muchos urbanos hay mucho 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 urbano los cuales le desean se les rodillan ante dios y oran para que roche sea condenado por eso que lo están acusando vi el vídeo de arcángel no estoy de acuerdo en la forma como él se presa el dolor que tiene arcángel como si roche le hiciera algún daño algún día y él se la está desquitando pero hay que respetar es su decisión tú el que quiera decide todo es roche que respetar es su decisión vuelvo y reitero hay muchos artistas que dicen de roche peor que arcángel pero no tienen el valor de decirlo y les regalan un free roche en su estado hay muchos artistas que están celebrando ahora mismo que están contentos porque recuerden por no vaina que sea roche se la tenía se la tenía difícil a mucho artista ustedes saben hay artistas que ahora van a hacer mucha discoteca no voy a mencionar nombre porque no tengo que mencionar nombre pero no estoy de acuerdo como se presó arcángel no es con lo que dice pero como el cárcel se presó no sé no sé no sé no sé no sé porque lo vi como con mucho odio lo vi como con mucho rencor arcángel parece como que fue con la hija o una sobrina de él que pasó el caso arcángel habla de violación hay que recordar a la gente que cuando una gente viola a una niña es cuando la fuerza cuando la fuerza dejar una pistola le quita la ropa la amenaza es virgen vuelve reitero es una menor el código la protege pero esa muchacha que ojalá dios la ayude a tirar para adelante era una muchacha que es menor y todavía es menor pero su comportamiento era de una gente adulta fumaba cigarrillos hacía todas las maravales pero era una menor era una menor desacatada los padres no la controlaban pero era una menor pero hay que ver cómo usted se refiere en este caso no estoy de acuerdo con muchos puntos que dijo arcángel en ese vídeo y no sé por qué arcángel quiso hacer ese vídeo por qué se desahogo por qué se desahogo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo nadie puede apoyar vagamundería yo soy un tigre que yo no apoyo vagamundería de nadie pero me gustaría ser equilibrado en este caso me gustaría ser equilibrado en este caso no quiero como dicen por ahí levantar leña de un árbol caído ustedes saben que yo mi relación con Roger Reden no es la mejor no hay que decírselo a ustedes ni quiero mencionar por qué pero no voy a aprovechar lo que le está pasando a ese artista por maquillado que yo esté y me voy a poner a hacer vídeos de que a volarme ahora a desearle que se lo lleve el diablo no que sea la justicia que tome su destino vuelvo y les reitero hay muchos artistas que han subido free rochi pero le desean peor que arcángel a rochi la diferencia que arcángel se desahogo lo hizo en vivo otros lo hacen oculto otros cruzan los dedos ocultos y si usted entra a su estado en su estado está la cara de rochi de que free pero le piden a dios que se lo lleve el diablo que le echen 10 años es así ojalá que esto que le está pasando a ese artista ojalá que algún día coja cabeza y se lleve de lo que nosotros siempre le hemos pedido disciplina lamentablemente pero todos los seres humanos cometen errores todos los seres humanos cometen errores lo que hay que pedirle a dios que aquel que ha cometido errores no lo vuelva a cometer más nunca el debe llenarlo de odio y desear el mal a una gente que estén desgracias hay que aprovechar ahora cuando la gente estén desgracias y ojalá que algún día ve este video sea preso en su casa como dios quiera porque solamente dios y el juez que tendrá el caso sabe que va a pasar con rochi yo no voy a opinar se de lo que digo porque la justicia hay que respetarla y hay que respetar su decisión pero ojalá que investiguen como se tiene que investigar bien y si es el culpable que metan manos guayabas como decimos en el barrio que le carga todo el peso de la ley normal no se puede apoyar vagabondería ahora lo que yo no estoy de acuerdo que vengan gente a hacer videos a decir lo que tiene que hacer un juez usted tiene que aguantarse esperar que va a pasar en el caso de rochi pero vuelvo y reitero alcángel la maravilla se desahogó demostró el odio que le tiene a rochi hace mucho no perdió oportunidad y aprovechó hay muchos artistas colegas de rochi los cuales no quieren saber de él y quizá no tengan el valor que tuvo alcángel de decir las cosas como son pero allá alcángel le respeto su decisión no estoy de acuerdo con el video que le hizo porque se ve lleno de odio se ve lleno de odio alcángel la maravilla y por no vale la que sea como que ese video como en este momento como que no está alcángel yo respeto mucho alcángel es uno de los que me ha apoyado a los dominicanos siempre ha colaborado con los dominicanos tiene un respeto alcángel la maravilla aquí pero no estoy de acuerdo con ese video no estoy de acuerdo con ese video soy una persona sincera no es que no tiene la razón para que a mí no me cojan el vaina pero no estoy de acuerdo con ese video usted tiene que esperar que un juez que un juez por más que usted le ha llegado expediente ha leído que la vaina no 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 usted tiene que esperar y después que un juez falle ahí usted dice se apoya ese juez que mandó ese artista para la victoria por donde sea por tantos años por dos meses por lo que sea ahí usted puede opinar normal pero usted no puede adelantarse y ponerse a decir que usted va a luchar y que para que se pude en la cárcel eso es un odio eso no es bueno yo creo que con el silencio es mejor no es mejor regardless es un camino libre es aquí Gracias.